Joder, tripulante otra vez, bro, me cago en mis muertos, me voy a matar en la vida Quiero que me toque en un asesino para quedarme aquí haciendo como que lleno eso Y cuando se vayan todos se hace... y cascarle uno, ¿sabes? Porque se van a ir todos de aquí y no se va a dar cuenta ninguno, ya verás Vale, yo voy a entrar por aquí de primeras Que me acompañe alguien, por favor Vale, a ver, va a ir mucha gente, ese estúpido que vaya yo también Así que voy a continuar por aquí, ¿eh? ¿Qué me falta aquí? Falta algo, ¿no? Ah, aquí arriba, ah, que se puede subir por aquí, vale Vale ¡Eh! Ok Empezamos rápido, ¿eh? Estábamos, Driz, Carola y yo Arriba en el aire Y el cadáver estaba, según bajabas a la derecha No he visto a nadie bajar, así que no tengo sospechas de nadie Y Driz se ha quedado parado después de lo del botón Pero tampoco lo voy a sospechar porque no, ella estaba ahí, o sea Yo no he visto nada Yo he visto a Alex Sun y abajo de izquierda del todo Arreglando el sabotaje que he ido yo también Y estaba viniendo justo Agus Yo he visto a Trefe y a Alex que en cuanto ha saltado la alarma Se han ido los dos corriendo, yo estaba en la puerta esta que se abre y se cierra Y como he visto que ya iban los dos He seguido para arriba a hacer lo mío ¿Qué viste, Serpi? No, no, o sea, tú ya estabas en el botón Cuando llegué O sea, los de arriba estabais, o sea, habéis visto todo el rato El rollo que ibais juntos, así y tal No, no, Driz ya estaba ahí, pero yo a ver si había visto el cadáver de la que iba O sea, ha sido en un segundo O sea, aquí no se ha visto a Stratus, no se le ha visto solo Tiene que estar abajo a la derecha El malo tiene que estar abajo a la derecha Yo no he visto ni a Alex Sun y ni a Stratus Yo estaba abajo de toda la izquierda Alex Sun y estaba con Trefe La nave entera por una misión que dura la vida Sí, yo estaba con Stratus ahí, eh Estaba haciendo las misiones Eh, los dos que hemos visto la misión larga que dura la vida No, no, o sea, yo no he dicho al principio que yo no he visto nada Ahí estaba yo Ahí no me he visto O sea, yo solo digo que los dos que no hemos visto grupos grandes Estaban los dos justo haciendo la misión larga juntos Digo, solo Yo digo una cosa ¿Qué son? ¿Quiénes? Espérate El peluca y Stratus Stratus y el peluca, vale Yo voy a esquipear, eh, pero el ojo está ahí puesto ¿Y el cuerpo lo han encontrado Drizf, Serpi y quién más? No, yo no lo he visto, el cuerpo, eh No, porque Driz se quedó que... Y al bajar me encontré el cadáver Mute Vale, voy a aprovechar esto que lo tengo aquí ya Vale Trece peluca, están aquí Uy Uno, nueve, cinco, cinco, seis Yo estoy con trece, eh Bueno, ahora se ha ido Stratus y trece Agus Señor serpiente Vienen de aquí Carolo Que creo que acaba de entrar En la... ¿Quién lo ha encontrado? Vale, amigos míos A ver He visto al peluca En la zona post-cuarentena En la parte de esa de arriba apartada He visto al peluca Muerto Sí, correcto El único El único Que he visto Saliendo de ahí Ha sido al señor Carolo Hijo puta Me ha visto Trece a la derecha Tío, no me toquen los huevos Le he visto Al señor Carolo Saliendo de la puerta Y luego he visto No me acuerdo quién más Ha sido al peluca Pero trece ¿Estaba contigo el Carolo o no? A ver, yo he visto al Carola Pero yo estaba en la parte central Subiendo y luego he bajado Porque claro Cruzadlo en el medio Carolo, yo he abierto La puerta esta del botón Y salía alguien de esa habitación No me acuerdo quién era No sé si serpí Ok, no lo sé Yo he visto a Celen Y luego he estado En la sala de donde está El radar S o lo que sea Que he visto Se ha metido Stratus He dicho que estaba muerto He dicho estoy muerto Loco, yo lo tengo claro Yo me he cruzado Con trece y Stratus Subiendo para arriba Que yo bajaba para la izquierda Me he metido en la sala De la puerta Y según he abierto la puerta Que he visto Creo que se ha ido a serpí Pero no estoy seguro He dicho voy a encontrarme Un cadáver fijo He abierto la puerta Y solo he visto a Carola Solo he visto a Carola Y llámame loco Pero puede ser que estuviera Moviéndose desde una Desde la alcantarilla Pero vamos De igual forma Carola era el único Que estaba ahí Con esta acusación de Cel Yo tengo el voto claro Vámonos Yo estaba con trece Y Stratus en mando Así que Yo te pregunto ¿Por qué Alex y Nidrit Han dicho el voto del tirón Al principio Porque habéis votado tan del tirón Porque era el único Que en el primer cadáver También estaba con nosotros O sea ¿Quién? Yo he visto a Adri muy paradito Había un rato Que le he visto Que a Adri no estaba muy paradito A ver con la puta máquina Esa de los cojones Qué cojones loco O sea Yo tengo claro mi voto Ya está Carola Si se está Se está defendiendo de más Amigo mío Eres un guarro Hasta luego Cago en Dios Cel en tío Cago en sus muelas Tío Cago en sus muelas ¿Cómo? ¿Qué hijo de puta? Claro Está jugando con la ventaja De que no ha tocado nunca el cabrón Sí, sí, sí Llora, llora Llora Te quitas el más inteligente Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Pringa Hasta luego Habría que matarlo solo por eso Siempre, tío Sí Vale 13 no tiene pinta de ser Yo voy a entrar aquí Antes de que entre alguien Y me joda Y voy a quitarme lo mío Vale Uno menos Vale Agus Sherpi 13 y Drift Agus Sherpi 13 y Drift Uy Espérate Me cae ¿Qué es esto? Ah, se pone aquí Vale ¿Quién hay aquí? 13 y Alex Carola está seguro Uy, Drift Qué miedo me da Vale Estratus y Sherpi Están aquí 13 Estratus esperando Estratus haciendo la rara Por la cafetería Cuidado con eso, eh Vale Con esto termino todo lo mío Como me maten aquí O sea, tú y yo creo que Te haces una baja ahí Y no te pillan ni Ni para atrás, chaval 4, 0, 6, 2, 1 Aquí estamos Me la voy a jugar Vale Hostia, me temía Me temía que hubiese Tres muertos de repente, tío Te lo juro Vale Me he encontrado ¿A quién me he encontrado? ¿Al peluca era? ¿O Agus? ¿Quién era? No, tenía que ser Agus Porque Agus Pensaba que me iba a matar A mí en la sala del radar Es que no me he fijado El color del que he visto Creo que era Agus, Agus, seguro Agus es el primero Y que ahora lo hemos echado Vale, Agus Agus es el cadáver Yo, el único Que he visto He visto dos subiendo para arriba Hacia una alarma Yo me he ido hacia el principio del mapa Que tenía una misión Y luego he aprovechado Que el oxígeno justo saltó ahí Yo lo tengo claro, eh Yo lo tengo claro Muchas excusas, eh De Celis El único El único que he visto Yendo para cafetería Ha sido Stratus Pero también te digo Que lo he visto También te digo Que lo he visto Dos ya Dos ya Y con este puede que tres Incluso A ver Yo creo que las otras no es También te digo Que lo he visto Hace un rato Porque lo he visto En el codo este Que hace tres Para arriba Cafetería y el otro Y me ha dado tiempo Ir al principio del mapa Volver Y arreglar el oxígeno De la esta Y luego he ido para cafetería Porque he visto a Stratus Y me ha olido peste Y me lo he encontrado Un cadáver ahí Yo estaba con No estoy diciendo Que sea Stratus Pero es el único Que he visto Yendo para cafetería Pero también te digo Hace un rato Ha reportado mucho Celis Y claro Se pone con la voz cantante He visto tal He visto el otro Claro, claro, claro O sea, solo lo comento Como dato, ¿vale? Pero Yo también He dicho En algún momento va a ser él Es posible, eh En algún momento puedo ser yo De acuerdo Ya también te digo Solo he visto a Stratus Como cantoso Pero también te digo Que Alex ha estado roto A la mínima He matado a este Es que es el típico Que lo hace, ¿sabes? Mata y siempre Es el reporta Hace matar, reportar Es que lo veo No me ha tocado nunca No sabéis como juego Perfectamente Podéis echarme ahora Y llorar, ¿vale? Yo Como que Al que más ha cantado Soy Stratus Pero Alex Ha sido el primero Que está aquí Disparando a todo el mundo Le voy a matar a él Por puto Pero vamos Nos vemos en Madona Chavales Un placer Cuando perdáis la partida Que reis estas neuronas Hasta luego Sí, sí, sí Bueno, igual Entonces igual a Stratus Muy contento Que se haya ido Hostia, pues muy contento Le veo Yo he terminado Todas mis tareas He hecho Todo lo que tenía que hacer Ahora mismo Solo queda Que ganen ellos Que no queda Absolutamente Nada Ahí no es Es Alex Va a ser Alex Si no es Stratus Es Alex Yo pensé que era Stratus Pero he visto a Alex Tan No lo he visto No lo he visto Cacho de graciao Serpi Puto Serpi Loco Es Serpi O sea En serio Que veáis que no era yo En ningún momento he dicho que fueras tú Solo he dicho que eres el único que he visto para allá Yo no te iba a votar Estratus Estratus No te iba a votar De hecho Si he votado Iba a votar a alguien En vez de skipear Era el puto Alex Era el puto Alex Estaba diciendo Yo creo que Serpi no es Voy a pegarme a su culo Que acabo las tareas Literal Le veo meterse en la trampilla Cuando se ha metido dente Digo No puedes eso Ha metido dente He de decir Es de decir Que no sospechaba para nada De Serpi Para nada Te digo Se abre la puerta Y lo veo salir de la El otro de la carola ¿Verdad? Me has vendido El otro de la carola Que ha sido vago Porque habías reportado Todos los putos cadáveres La puta Estaba yo Con mi lógica Aplastantísima Cabrones Y no dejáis pensar Aplastantísima